Es un proyecto importante de una de las diputadas del bloque de Cambiemos, pero que ha tenido también un fuerte respaldo de la mayoría de los bloques, que apunta a poder dar las herramientas al gobierno provincial, declarando una emergencia de 3 meses por el tema del dengue, para permitir que haya cambio de partidas presupuestarias, o sea que el Ministro de Salud de la provincia tenga todas las herramientas necesarias como para poder manejar el tema con eficacia y de manera adecuada para poder enfrentar una situación que en varios departamentos de la provincia se ha tornado bastante grave. El Consejo Económico y Social es un espacio de articulación del gobierno con los sectores económicos, los representantes de la producción, del sector gremial, del trabajo, y también con sectores de la sociedad civil, de manera tripartita. Funcionó durante 3 años durante mi gobierno, y ya sobre el final del gobierno, en conjunto con los integrantes del Consejo Económico y Social, presentamos un proyecto que es el que hoy se está aprobando aquí en la Cámara de Diputados por unanimidad, con un despacho de todos los bloques políticos, porque entendemos que es un instrumento, una herramienta muy valiosa en todo momento, pero particularmente en una situación de emergencia o de crisis sanitaria, social y económica como la que estamos atravesando.